Hola chicos y chicas, bueno, pues aquí, este, quise dibujar algo como una obra de arte, algo así, miren, aquí están todos los cuadritos con todos estos colores, o sea, estos cuadritos, todos estos, están hechos de todos estos colores, y pues sí son muchos, ¿no? Son como, no sé, yo creo unos 30 o 20, o 40, no sé, pero sí parecen que son como así, de 40, así. Bueno, y pues aquí está un árbol que dibujé, y aquí le puse blanco así, con el pincelito, y pues aquí donde me quedó blanco no sé ni qué hacer, no sé si hacer un gato o algo, pero no tengo ninguna idea aquí para ponerle, voy a ver ahorita, a ver qué le pongo aquí en este espacio de blanco. Y miren, pues aquí ya está terminado todo el resultado, y se me dio una idea de dibujar una casita.